Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Qué bueno que usted mantiene la sintonía con este programa Es temprano todavía, de verdad que estamos muy agradecidos Todo el que está siguiéndonos ahí en las redes y haciendo sus comentarios La invitada que viene a continuación para mí Es una de las artistas más completas del país Si no me creen a mí, vean de quién se trata Primeramente, quiero darles las gracias a Dios Segundo, a Croarte y a la cervecería por haber confiado en mi talento Y luego, a todo el pueblo dominicano Por haber depositado en mí su alegría y su confianza y su cariño Bueno, ya ustedes vieron, es una estrella Jacqueline está con nosotros, venga para acá Ah, pero mira, con su swing Perdóname con su swing Vino con su swing, su swing Quise venir con las manitos vacías Vine con unas cositas para ustedes Ah, pero bien Es mala educación cuando invitan a uno A un lugar y uno llegar sin ni siquiera Una batata asada en la mano Un libro que se llama Una estrella para Margarita Y de qué trata este libro Dedicado y todo Con mucho cariño Con mucho cariño, mi amor, gracias Pero de qué trata este libro, por favor De todo, de todo Bueno, la esencia de ese libro es cómo yo camino a la primera entrevista que yo tengo O el primer contacto que yo tengo con Margarita Camino a su oficina Entonces, me suceden tantas cosas Hasta lograr conectar con ella Y luego, todos los contactos que yo tengo con ella A través de todos estos años Desde que ella era primera dama Hasta que fue vicepresidenta Todo, 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 todos los contactos Se han mantenido una buena relación entre ustedes Ay, qué fuerte ¿Usted queda serio? No, no, yo estoy mirando Porque se han mantenido una buena relación Una buena relación, una buena relación Doña Margarita Es una mujer muy simpática Que tiene ese don de gente Y proyecta lo mismo que proyecta los medios de comunicación A sí misma es ella Correctamente Pero mira, eso que está diciendo Jacqueline Es tan cierto Que la doctora Sedeño Nuestra amiga personal Tan pronto supo que Jacqueline venía para acá Quiso mandar un mensaje para ti ¿Cómo? Ahí está, vamos a verlo Hola, mi querida Jacqueline Qué sorpresa, ¿verdad? Bueno, pues aquí estoy Para felicitarte una vez más también Por todo tu desempeño Como artista Como profesora de teatro Recuerda Aquellas clases maravillosas Para los niños de casos recursos En la Biblioteca Infantil Juvenil República Dominicana Que tuve el honor Y el privilegio De poderle llegar Al pueblo dominicano A la juventud dominicana Así que estoy muy feliz De poderte saludar Y sobre todo Hacerlo en este espacio Que yo adoro Que me divierto muchísimo Como divertido es Mi amadísimo amigo Jochi Santos Y que bueno Me encanta también el lema De que es temprano todavía ¿Eh? Bueno, pues besotes Y que sigas Bueno, trillando un camino De progreso De bienestar Y que cuentes siempre Con la bendición de Papá Dios Y que tu estrellita Pues siga alumbrando Y guiándonos también En la risa En el humor Y en la buena invitación En la buena invitación De la cual yo me siento Pues muy halagada De que venga de ti De ti Que tienes Tanto, tanto talento Y un buen corazón Que me consta Nada Estrellita Y las dos margaritas Seguiremos adelante Es temprano todavía Besitos Pero muy bien Doctora Mira a Jacqueline Emocionada Pero bien Gracias a la doctora Cedeño Que por cierto Está muy bonita Sí, pero ¿La viste? Sí Está bella Tiene un swing Como europeo ¿Eh? Cuidado Porque cuidado Vi el cariño Vi el cariño Que ya le tiene a usted No, no me tiene ¿Eh? Próximamente viene Ah, bueno Viene muy pronto para acá Sí, mía Una estrella de verdad ¿Qué te parecieron Estas palabras Jacqueline? Ay, Dios santo Te van a matar a uno Eh, ay Dios Me han dejado sin palabras La doctora Margarita Siempre con esos detalles Ustedes también Eh, la doctora Margarita Mi querida Margarita Sí, Margarita Correcto Ella sabe que En mí siempre tendrá Tiene y tendrá Una fiel admiradora Y colaboradora Jacqueline ¿Qué tiempo ya tú tienes En el medio? O sea, ¿qué año comenzaste Con esto del humor Con el tema de las imitaciones? ¿Cómo tú iniciaste? Oye, tomando en cuenta De que Jacqueline No solamente es actriz Es profesora Es publicita Es empresaria ¿Cómo? De todo, Jacqueline Sí, bueno Este Decirle ¿Qué cantidad de años Tengo en esto? Es como un poco difícil Para mí Porque de una vez dicen Ajá Y de una vez hacen un cálculo Sí, sí, sí Tiene tanto Entonces uno que priva En que es de la generación De Albert Sí, sí, sí De Manel y Hermes De Yandra Ay, mi madre Yo digo eso Bueno, nada Tengo que enfrentar La verdad Yo tengo 30 años ¿30? 30 años en esto Comencé jovencita Muy jovencita Muy jovencita Yo estaba en el colegio todavía Haciendo el bachillerato Cuando comencé a incursionar En el modelaje En la locución Y bueno Luego La comedia Me eligió Lo digo así Porque yo no estaba En eso Yo estaba disfrutando Haciendo humor Haciendo chistes Haciendo disfrutar A todo el mundo Pero nunca imaginé Que yo podía Vivir de esto Yo quería ser Los cutoras Porque en mi tiempo Todas queríamos ser Yuli y Carlos Ah, sí Y los hombres Querían ser Jackie Núñez Es verdad, es verdad Y entonces, bueno Apareció la oportunidad En Caribe Show Entré En Caribe Show En Caribe Show Uy titío Guatató Caribe Show Están pegados Uy titío Guatató ¿Eso no es de Turiles? ¿Eh? ¿Eso no es de Turiles? No, eso era Ese era el eslogan De Caribe Show ¿Eso no es de Turiles? No Tú no estabas nacido Uy titío Guatató Que Tuliles Están pegados No, no, no Es un refrán popular Tuliles lo cogió Ah, pero no lo cogió Pero el huy titío Guatató Caribe Show Que Tuliles Están pegados No, comió Caribe Show Ok, después de Caribe Show Fuiste para Telemicro Sí, bueno Telemicro fue tu gran escuela Después de Caribe Show Pues entonces paso A En Familia Este, un veridiano En el Canal 13 Administración de Pedrito Núñez Pedrito Núñez Correcto Exacto Y luego estando ahí Entonces me llaman De La Opción Cuando La Opción Estaba ahí La San Martín Ajá Correctamente La San Martín En la equinita Arriba del restaurante La Campana Sí, y el estudio Era una cojita chiquitica Así Y el público entraba El público para ver La comedia Y uno actuando Se chocaba con el público Ay, perdón Escúchame Porque era todo el mundo Ahí pegadito Pero sabroso Sí, muy bien Mira, Jacqueline Entonces pudiéramos Y ahora mismo Ya tú no estás en televisión No estás en radio Estás manejando Más que todo redes Me estoy manejando En las redes Estoy creando contenido Sigo creando Personajes En mis shows En mis estandón Estuvimos trabajando Bueno, más adelante Daremos detalles Con Kiki Meléndez Que es una actriz Una actriz Una actriz buenísima Dominicana Actriz pública Asentada en Los Ángeles Sí Vino al país Hace una producción internacional En Punta Cana Me invitó Y yo estuve dentro De la representación dominicana Y bueno Ya este show Se va a proyectar En canales internacionales Ya más adelante Le daré Y seguiremos Haciendo más cosas con Kiki Aquí en Los Ángeles Con tantos personajes Y tanto talento No está en la televisión No, no Yo no te diría En la televisión Por ejemplo Que en la televisión Yo sé que está Un poquito complicado Pero en radio Tú deberías tener Un programa de radio A ti no te invitan A los programas de radio Me invitan muchísimo Es que es muy cara Es muy cara Ella es cara También Está claro Es cara Digo porque el talento Te paga Tú no puedes venir A Jacqueline Y que venga Trabaja conmigo Y consigue tu un anuncio No Hay que darle su su sueldo Madre la nuda Jacqueline A ti no te invitan A programas De esos programas De la mañana Y esto Que son muy populares Claro que sí Claro que sí No he perdido contacto Sigo trabajando Con mis proyectos personales Y estoy muy alegre Porque tengo más tiempo Para dedicarle A mis proyectos A mi familia A mis ideas Producir muchísimo contenido Tú tienes hijos Jacqueline Tú tienes hijos Sí, claro que sí ¿Cuántos son ustedes En tu casa? ¿Cuántos son ustedes En tu casa en total? En mi casa Pero de mi familia O de mi No, no, no Tuyo, tuyo Tuyo, tuyo Tu casa ¿Dónde tú vives? Mi casa Mi esposo Y mi hijo Ajá Son tres Son tres Sí, mi hijo de 13 años Ya Ah, pero un hombre Sí Va a pelota Va a pelota Quisiera Pero él es como más artista Pero él es como más artista Lo tengo desde los cuatro años Tomando clase de música Y ha ido avanzando Y ya toca el clarinete Y pertenece a una El clarinete En una banda juvenil infantil Como Benny Goodman ¿Como quién? Benny Goodman Ah, pero claro ¿Usted sabe quién? Benny Goodman Clarinete Está buena Saliste bien Bien Qué bien Mira, Jacqueline Y en esos programas de radio Que te invitan ¿Te has sentido cómoda Realmente? ¿Por qué tú me preguntas eso? No sé Porque yo me enteré Te voy a decir la verdad Hice una crisis Te voy a decir la verdad O sea que yo Todo lo que ocurre En la radio Y la televisión En este país ¿Sabes quién lo sabe? Yo ¿Confirmado? Ella no lo va a decir Pues yo lo voy a decir ¿Qué pasó? Oh Y a Jacqueline No le invitaron A un programa de radio Ajá Programa de radio Sí Y Jacqueline va Con mucho gusto Amigos de ellos Y toda esa cosa Sí, sí, sí Y entonces Jacqueline Va al programa Hace una rutina La escribe Tú ves la calidad profesional Que tiene Jacqueline Porque le hago un personaje También Y le hizo un personaje Ah, pero hizo el programa Espérate Entonces, ¿qué pasa? Ese programa Subió la participación De Jacqueline En su cuenta de YouTube Válido Entonces Jacqueline Que tiene su canal De YouTube también Caramba Como vio el asunto Subió Ese material En el canal A su canal de YouTube La demandaron Que la demandaron Que YouTube me dice Usted tiene una falta Y yo, pero yo ¿Qué? Si yo produzco contenido Para la familia Sí, porque Derecho de autor Y yo, ah Derecho de autor Pero, pero Mi madre Es tuyo Derecho de autor Le dije, miren Prepárense Que tengo mi abogado ya Para que ustedes Me paguen El derecho de autor De mi personaje Y de mi libreto Y me perdona Claro, porque Profesor Pero si usted Tiene una imagen De cualquier programa Usted lo puede subir ¿Pero usted? Pero soy yo Exactamente Ah Para otra cosa Hochi y Albert Si ellos me dicen a mí Estrella Ese video tuyo Está viral Está monetizando Y me llaman Y me dicen Mira, estamos pagando La nómina Del personal Con ese video tuyo Y Y vamos a comprar Una jipeta Con eso Yo le digo Ah, no, pues está bien Yo lo saco de mi canal Pero nada De repente me llegaron Una notificación Tengo una falta En YouTube Y yo digo Bueno, porque se preparen Porque yo voy a cambiar Mi jipeta ahora Con la demanda No sigamos haciendo Leñas del árbol caído ¿Cuál fue el programa Para ser recetado? Jacqueline Estrella Gracias por estar con nosotros Es temprano Todavía